La principal problemática que tenemos en el eje metropolitano es la inseguridad. La inseguridad, por supuesto, ha aumentado en todo el Estado de Miranda, que han sido cuatro años de decidir. Miranda requiere un cambio y ese cambio viene el 16 de diciembre. Yo creo que Alías tiene la facultad y tiene todo el poder para ayudarnos a transformar a Alías en Miranda. La seguridad hay que tomarla muy en serio. Por fortuna Alías viene acompañando este proceso, no es un nuevo en el área. Nosotros, con nuestra policía de Miranda y con la policía municipal, con los jóvenes organizados, con los partidos, vamos a lograr recuperar Miranda para la vida, para lo bueno, para lo mejor.